1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Porca trone! ¡Qué cazzo ha fatto! ¡Ah, madonna! ¡Mano! ¡Mano, madonna! ¡Mano, madonna! ¡Mano, madonna! ¡Mano, madonna! ¡Mano, madonna! ¡Vamos! 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 ¡Vai, Poppe! ¡Vai, Poppe! ¡Vamos! ¡Vamos la patina!